muy buenas a todos hoy volvemos a traer un consultorio de preguntas y respuestas del liceta concretamente el número 2 y he estado leyendo un montón de preguntas he traído las las que me han parecido más oportunas que son casi todas realmente y nada empezamos del tirón con ello son creo que 13 preguntas siendo la primera una pregunta si una persona resfriada toma agua de una botella y sirve de la misma ya sea si es nueva agua en la misma botella puedes contagiarte y si es comida la respuesta corta es si la respuesta larga la podemos sacar de aquí de izeta fandom.com aquí tienes una lista de las enfermedades en en esta web te ponen las causas progresión prevención y aquí te dice que tienes que evitar tanto estar a menos de tres metros de infectados con el resfriado porque estornudando te pueden contagiar las la protección te lo pueden dar distintas las típicas mascarillas que te pones y aquí es la clave aquí te ponen evita compartir o cualquier cosa parcialmente tanto comida o bebida con un superviviente esto luego aquí lo ponen se aplica también ojo a ti mismo es decir si tú bebes de una botella de agua estando malo te recuperas te pones bueno y vuelves a beber de esa botella vuelves a infectarte con el resfriado con lo cual recomiendo tirar esa botella una vez te pongas bueno y esa comida porque si no vas a estar todo el rato que a todos nos ha pasado decir que coño me estoy poniendo malo pues es porque estás comiendo y o bebiendo del mismo envase del que estabas bebiendo cuando estabas mal siguiente pregunta hola buenas se anunció algo más sobre el mapa de nivel si esto esta pregunta tiene mucho más sentido hace un mes porque nos había anunciado mucho estaba todo un poco así ahora ya se sabe que se ha anunciado que sale el día 15 de octubre a un precio de 26 con 99 dólares y euros por lo cual eso es lo que sabemos ya sale en 25 días lo tenemos casi aquí hice un vídeo al respecto lo pondré sabré ponerlo no lo sé lo pondré por aquí y muchas ganas la verdad de de probarlo y de probar las nuevas enfermedades y de probar las nuevas mecánicas del frío para sobre todo jugadores de consola que empecé ya estaban en nada más pero en consola no lo habíamos catado y tengo mucha curiosidad pregunta número 3 muy buenas soy nuevo en el juego y estoy perdiendo y estoy muy perdón y estoy muy perdido pero bueno poco como se llama la app comentas en el vídeo gracias un saludo la que comentó en el vídeo en el que se puso este comentario es survive que es básicamente un mapa de chernarus bueno están todos chernarus libonia los modos ahí están los de arma 3 están todos el que nos interesa a nosotros ahora por ejemplo es chernarus es un mapa en el que puedes encontrar todo el loot que hay todas las zonas filtrar por capas de de tier la verdad es que es una pasada yo lo recomiendo mucho no la primera vez que juegas en un mapa que está bien aprendérselo un poco y perderse pero si luego para empezar a reconocer un poco el terreno interesante y otra aplicación bueno web en este caso que utilice mucho es huevo tools es una web de huevo que tiene también un canal de youtube que recomiendo mucho y lo recomiendo habitualmente en el que tienes absolutamente los datos objetivos del juego yo lo uso sobre todo para para el tema de encontrar 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 las armas por ejemplo web un listo quieres encontrar el m16 aquí todos los datos que te puedas imaginar del m16 y aquí find on chernarus y abajo te pone un mapa donde tú puedes encontrar m16 en chernarus es muy útil con lo cual es otra web que recomiendo fuerte vaya siguiente pregunta de guille noob una pregunta alguien sabe dónde suelen ser los convoyes los convoyes etcétera en cherno y ligonia para esto guille recomiendo esta que ya hemos hablado antes como encuentro yo los convoyes en los filtros quito absolutamente todo vale me voy a los convoyes y si quieres los elicrases y así lo único que te sale son los convoyes y los elicrases los convoyes ya sabemos que son eventos aleatorios pero que siempre son fijos en el mismo sitio el mapa igual que los elicrases entonces es interesante saber dónde salen para poder hacer tu ruta en base a buscar con voces que sabemos que es donde puedes encontrarte las mejores armas el mejor luz del juego así que lo recomiendo hay survive para saber dónde salen tanto convoyes como elicrases te pregunta pregunta 5 de pablo rf 13 que juega servidor oficial o de comunidad yo juego ambos pero juego principalmente oficiales y los de comunidad que juego son karma crew de ahí es difícil que salga a no ser que quiera algún día a practicar pvp o algo parecido que entonces pues busco algún server que sea específico de pvp o si no siempre oficiales y karma crew en consola son los mejores que te puedo recomendar en pc también juego estos dos mismos también juegos para hijo los que ponen que son un poco más vanila que es lo que más me gusta a mí en general siguiente pregunta de carlíos 19 sabes qué diferencia hay entre las balas de goma de la escopeta ejemplo bk 133 y las balas normales calibre 12 a ver miraba aquí podéis en el huevo por ejemplo podemos ver en las de goma no son mortales es decir esas solo van a dejar inconsciente al al enemigo sin embargo tanto las rojas como las verdes son mortales aquí por ejemplo el daño que hacen el daño base que hacen las rojas es mucho mayor que las verdes pero las verdes tienen más alcance es decir recomiendan éstas para corto alcance y éstas para medio largo alcance largo a pocos volváis muy locos porque no es un rifle de caza vale pero eso es las las de goma básicamente no son mortales siguiente pregunta desmond strauss qué tal va en play 5 estoy esperando a que estén en descuento para comprarme aquí te voy a resolver la pregunta va bien en play 5 y te voy a dar un consejo para el tema del descuento yo uso una web que se llama ese país es puntocom en la que eliges el juego que quieras hay softpi juegazo también por ejemplo track discount metes aquí tu email y tú le dices ahí quiero que esté cuando esté a 50% descuento me avises y te mandan un mail y te avisan cuando está a ese precio y aquí si buscamos 10 z ahora mismo vemos que está a 54 con 99 y que el precio en descuento puede ser de 27 del 50% 27 con 49 y aquí pues eso te pones una notificación y que te avisen cuando cuando esté es me parece un una web súper útil para este para esperar a un descuento siguiente pregunta adrián márquez y bro puedo alquilar un server en consola si como por lo que investigado hay webs como ésta nitrado que por el módico precio de 5 12 19 más euros al mes puedes alquilar un server en playstation 4 30 días 12 con 40 he ubicado en londres con 10 ranuras cuántas más ranuras puesto 16 ranuras 24 ranuras el precio de los servidores siempre depende de las ranuras luego puedes personalizar es igual lo quiero de play 4 50 ranuras por ejemplo que son los de karma crew un mes 50 pavos a mí me parece barato pero tampoco son los beneficios que da un alquilar un server porque es para uso propio el caso se puede igual que en contra de nitrado hay otras tantas que puedes que puedes ver pero los precios van siempre en estos rangos no hay mucha diferencia pregunta número 9 mal creado bro algún server que me recomiendes para pc que no tengan mods de libonia o chernarus server que no tengan mods sólo te puedo recomendar oficiales porque todos los demás más o menos tienen algún mod ya sea en armas en zonas de gas en que se pueda o no se pueda construir pero si lo que buscas es como me gusta a mí servidores lo menos modificado posibles te recomiendo tarmacrew que en general que pongas vanilla que sean vanilla con que pongan manila o vanilla plus yo creo que ya puedes disfrutarlos tanto en play como en pc que es el caso en el que me preguntas pregunta número 10 el nuevo 75 18 disculpa si lo compran en eva ya me dan libonia gratis si deberían vale en eva es para que no sepas una web de claves el caso es que tú a ti tendrán una clave que tú luego activas en la plataforma que corresponda y al activarlo en esa plataforma tienes que tener las condiciones del juego como si hubieras comprar la plataforma por lo cual si deberías tener a los tienes seguro libonia incluido pregunta 11 de una pregunta vuestra es buena cuando te disparan y te quedas inconsciente después al levantarte como se sabe de dónde ha venido el disparo tengo entendido que el disparo viene hacia donde te levantas pero no sé si se refiere a donde miras o donde tienen los pies alguien sabe encontrado un vídeo quitarle el audio y es hacia donde miras pero a su vez es hacia donde tiene los pies porque siempre caes boca arriba aquí lo vemos nuevo lo explica huevos el mismo que tiene la web que explicado antes este es el canal es brujería este canal y siempre al caer vas a caer boca arriba y hacia donde te estaba apuntando tus pis y acción te vas a levantar mirando desde donde te ha venido el disparo y eso siempre es así vale veis siempre va a caer boca arriba todas las veces que hacia donde tienes los pies pregunta 12 sabes si en los servidores de karma la mira está desactivada estuve jugando ayer y vi que no salía como los servidores oficiales miran opciones y estaba la mira activada pues efectivamente lo he comprobado y está desactivado directamente o aunque la pongas no no te sale de ninguna manera yo es que suelo jugar sin mira y he tenido que que meterme en opciones y demás pero si está desactivada supongo que será para intentar equilibrar para intentar equilibrar el juego todo lo posible porque al final el tener la mira el puntito en el centro de la pantalla ayuda mucho a la hora de apuntar desde la cadera y supongo que en karma lo que quieren es que sea el hardcore y que te busquen la vida van a apuntar así que si manuel pérez álamos está desactivada por defecto y última pregunta también tiene que buscarla lata lata desconocida para qué sirven las pastillas de codeína con pastillas de tetraciclina y tabletas de carbón curas todas las enfermedades las pastillas de codeína no sirven para curar las pastillas de codeína sirven para el dolor leve moderado web de deizetafandom.com pain killer pill adecuado para tratamiento leve o moderado de dolores eso es la teoría qué significa esto en la práctica que por ejemplo cuando estás muriéndote tienes la vida en rojo vas cojeando y no y quejándote todo el rato de dolor tú te tomas una de estas y durante cinco minutos que es el tiempo de duración de la pastilla de codeína tú vas a andar normal y ya está es simplemente para cuando estás pero bien jodido de vida poder andar normal y intentar llegar antes a supongo que al hospital o a la enfermería que donde tienes que llegar para intentar curarte un poquito la vida y con esto señores hemos terminado el segundo consultorio de la izeta ya sabéis si queréis dejarme preguntas en los comentarios dejádmelo responder en el siguiente consultorio si os ha gustado y o ha ayudado y os dejáis aquí una suscripción un like o un comentario simplemente diciendo hola yo encantado sino igualmente muchas gracias por vuestro tiempo como siempre nos vemos en el siguiente vídeo adiós